Hola Federico, muy buenos días. Yo me encuentro esta mañana en la avenida Nicolás Sayón, muy cerca del cruce con la avenida Rivagüero y estoy ubicado en la zona del Agustino. Como verás, estoy acompañado por un grupo de vecinos que viene reclamando, protestando en contra de la denominada nueva paradita. Este grupo de comerciantes es trabajadores del mercado número uno de la parada y que han venido para esta zona para continuar trabajando. Pero esto no les ha caído para nada bien a los vecinos del Agustino porque, según indican, ha aumentado, además del exceso de gente que hay en este lugar, ha aumentado también otros temas como el de la delincuencia. Están acompañados por su alcalde, el doctor Víctor Salcedo Ríos, para que nos cuente un poco respecto a este tema. ¿Está comprobado, cree usted, que el número, el aumento de comerciantes en esta zona ha traído consigo temas como delincuencia y otras cosas más? Por supuesto, por eso aquí los vecinos del Agustino están bastante preocupados y mortificados para que se dé solución inmediata a una problemática que le corresponde íntegramente a la Municipalidad de Lima. Nos encontramos en la jurisdicción del Agustino donde no se encuentra la paradita. La paradita está al frente. No, en la avenida Nicolás Sallón, en la Berma Central. Nosotros hemos estado pidiendo a la alcaldesa reuniones para solucionar de manera conjunta este problema. Pero notamos que ella tiene una indiferencia. No, no le da importancia, minimiza esta problemática. Yo no sé qué pasa. ¿Es indiferencia o es incapacidad? Lo cierto es que los vecinos estamos dispuestos ya a tomar medidas, acciones, para que de una vez la alcaldesa de Lima nos escuche. No nos resuelve el problema del caos que hay en el Puente Nuevo, que corresponde a la Municipalidad de Lima. No nos resuelve el problema de la pavimentación del Plácido Jiménez. No nos resuelva los puentes peatonales que se están exigiendo y que corresponden a Lima. Y diferentes problemas. Nosotros estamos pidiendo la revocatoria. La revocatoria y la licencia del monstruo de la contaminación que hay en México y le corresponde a la Municipalidad de Lima. Tampoco resuelve ese problema. Y hoy, en vez de ayudarnos a resolver esos problemas que ya existen desde años, nos trae un problema también aquí, ocasionado, digamos, por una mala política de ella en relación a la solución del comercio. ¿No? Y conversábamos justamente, señor alcalde, de que usted está conforme que esta gente trabaje, pero que lo haga en un mercado adecuado con las condiciones del caso y formalmente, por supuesto. Por supuesto, pues. Si hay un desalojo, tiene que haber sido planificado. Las personas tenían que ser ubicadas, tener que tener un lugar ya donde irse. En el Agustín no hemos hecho muchas ruchelaciones. Y siempre lo hemos hecho de manera ordenada, planificada, sin violencia. Sí. En la consulta de estudio. No, y además, contigo, Martín, es la pregunta. Porque tú estuviste ahí en la paradita y los comerciantes, en su mayoría, ya trabajaban ahí hace mucho tiempo. Entonces, los han llevado a su un poco y es un problema de los municipios, porque creo que es una zona a la que pertenecen diferentes distritos. Hay que hacer hincapié en que esta zona de acá, Verónica, que les está mostrando Eduardo, es una zona que ya tenía de por sí un grupo de comerciantes y que se ha visto aumentado con este grupo que ha sido retirado de la parada. ¿Por qué antes el alcalde de Agustín no hizo algo para reubicar a esos comerciantes? Sí, nosotros siempre hemos estado preocupados por esto, pero no tenemos la competencia para poderlo hacer. Este es un tema metropolitano. Nosotros no podemos hacer nada si la alcaldesa no nos reúne, no nos convoca para trabajar. Yo he mandado un documento el 14 de noviembre, en una carta a la alcaldesa, donde le pedimos que convoque de manera urgente a los alcaldes de la Victoria, el Agustino, la de San Luis y Ate. Y hasta ahora no recibimos respuesta. Como no estamos recibiendo respuesta de una serie de pedidos, de propuestas que estamos haciendo para solucionar problemas que le competen a ella como Municipalidad de Lima. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Por eso le han puesto a ustedes esas banderolas a la alcaldesa? Definitivamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es que esto tiene 15 días. 15 días y no hay nada de solución. Para nosotros, los agustilianos, que hemos sido afectados por este problema, queremos llegar a una solución. Decimos que tiene que resolverse con diálogo y con acertación. Si hay carteles aquí es porque los vecinos están bastante mortificados ya. No hay respuesta. Y si esto sigue así, las cosas se van a agudizar peor. Muy bien, alcaldesa. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias Martín también. Buenos días.